Música 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 Hola chicos, chicas, bienvenido a un nuevo video Chicos, a la gente me pido que suba Esto en el canal, chicos Canal secundario, chicos Mira chicos Dice, mira lo que encontré Un, acabo de Despertar la sesión y todo eso Dice, mira lo que contiene Un, explorador Dos, nuevo Hola, hola Que mientras salga no salga en el dedo Bueno, chicos Música 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 soy tu guía en mail esto es valle aurora supongo que vienes a convertirte a la estrella de la estrella dice eres nuevo aquí deja que te muestre la valle aurora primero echamos un vistazo si si te omití porque si tienes que decirnos todo es que no me han puesto por eso no sé cuando me pusieron pero bueno dice el operatorio bienvenido aquí vale qué pasa una cosa que es como tengo como tengo que moverme porque no hice ni las restricciones vale y ya está Olé, ya está, ya Preparado Oh, como la No sé qué Ah, si me metí Ah, si me metí Ay Si, esto va bien ¿Como es nuevo? ¿Como me muevo? ¿Como me muevo? Se da con el ratón, ¿no? Cosa Oh, que guapo Pero lo malo es que no sé moverme Es que no sé cómo moverme Voy a hacerlo así Chicos, si alguien no juega este juego en el PC, que me lo diga cómo moverme ¿Iquilibre, eh, chicos? ¿Iquilibre este juego, a que sí? Voy a poner esto en la auto Quiero saber cómo disparar y todo eso Si con la herencia juega este juego, empecé a que me lo diga Porque yo no sé jugar desde aquí O no sé Es que no sé cómo se mueve Ahora tengo que petar auto ¿Qué pasa de esto? No pasa nada Vamos, vamos Perfecto Vamos por aquí arriba Vale Llegamos 8 minutos de vídeo Chiquito de eso A ver si hay algo No, no, no me deja verlo Esto es para construir Estoy cubriendo todo Pero para andar no sé Perdón, no hay gente Ahí, 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 ahí Ahí hay gente Ahí está ¿Cuánta vida me queda? Bueno, ahí está ese que no da cuanto Aquí, aquí Ahí está ese que no da cuanto Bueno, mira, tengo una puntería Mala, ¿eh? Ya se cae un poco más, ¿no? No sé cómo voy a hacerlo para matarle Lo sé que me queda poca vida Vamos a matarme si quieres Yo tengo un binágulo para dispararle Pero no hay canvalas No sé qué hacer Yo creo que tiene más puntería este también como yo Esto voy a grabar al final en el móvil, ¿eh, chicos? Creo que ya va a salirme mejor, ¿o no? Y a este no me quieren matarme Y a este no me gusta Y a este no me gusta Y a este no me gusta Mirad como me tiene para matarme No se que hacer Vamos a matarme a ver si me matas Hoy te voy a dejar con mi aventura solamente ¿Cómo ha matado a ese? ¿Cómo ha matado a ese? No, no tengo nada para dispararle ¿Dónde está? Yo no lo veo ¿Dónde está? No lo veo Bueno chicos, aquí dejo el video Espero que les haya gustado Déjame tu like Suscribiros si no te has suscrito Déjame tu like si no te has suscrito Suscribiros Adiós Chicos, déjamelo en el chat O en la descripción ¿Cómo puedo moverme en el PC? Bueno, adiós Dime 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 Dime